Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Yo soy Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Pianza. Estamos muy contentos que nos puedan acompañar hoy día en esta quinta sesión del ciclo de conversaciones bases para un acuerdo constitucional, el que hemos organizado un conjunto de centros de estudios a los que nos asiste la convicción de la necesidad de influir en el ambiente político aportando unidad a través de contenidos y a través de la expresión de posiciones políticas en los puntos en que hay acuerdo. Esta actividad ha sido organizada este ciclo por distintos centros de estudios, la Fundación Jaime Guzmán, Idea País, el Instituto de Estudios de la Sociedad, la Fundación para el Progreso Horizontal, el Instituto República, el Instituto Libertad, Acción Educar, Comunidad y Justicia, Ciudadano Austral, Aire Nuevo y la Fundación Pianza. En las sesiones anteriores, les cuento un poco para los que asisten por primera vez, hemos conversado sobre distintos temas. Conversamos sobre el denominado estallido social, sobre el rol de la derecha en el nuevo ciclo político, sobre el rol y la modernización del Estado y la última, antes del cambio de años, sobre el régimen de gobierno. Hoy nos estamos reuniendo en esta quinta sesión para poder conversar sobre los denominados derechos sociales y económicos, que, sin lugar a dudas, es uno de los aspectos centrales del debate constitucional y que, muy probablemente, va a ser motivo de disputa en la Convención Constitucional. Solo a modo introductorio, cabe decir que las constituciones, junto con organizar el poder, reconocen y protegen los derechos fundamentales de las personas. Y una de muchas formas de clasificar estos derechos fundamentales es distinguir entre de primera, segunda, tercera o más generaciones. Los de primera generación se refieren fundamentalmente a nuestras libertades y a nuestra participación en la vida política, ¿no? Y respecto a ellos no existe mayor discusión que son esenciales al constitucionalismo. Pensemos, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, el debido proceso, la libertad de circulación, entre otros. En la historia constitucional chilena, las constituciones de 1828 y la de 1833 se centraban o reconocían estos. Los derechos de segunda o tercera generación se relacionan ya no a las libertades esenciales, sino que a nociones de equidad o igualdad. Tienen, a diferencia de los otros, una naturaleza social, económica o cultural. De ahí el nombre, ¿no?, de la conversación de hoy día. Y comenzaron a ser reconocidos por los Estados en la primera mitad del siglo XX. Pensemos, por ejemplo, en los derechos a la salud, a la educación, a la seguridad social y otros. Estos derechos muchas veces significan un deber de acción y no de omisión por parte del Estado y su cumplimiento requiere de un desembolso económico, ¿no?, por parte de este. En nuestra historia constitucional, las constituciones de 1925 y 1980 los comenzaron a reconocer. Es sobre estos derechos sociales y económicos que centraremos en la conversación de hoy día. Son verdaderamente derechos, son derechos fundamentales, se pueden reclamar judicialmente, se deben o no consagrar en la Constitución, en ese caso, ¿cuáles?, ¿con qué nivel de detalle? ¿Los debe promover el Estado? ¿Los deben promover los privados? ¿Se debe asegurar en la nueva Constitución una provisión mixta de esto? Probablemente sobre esto y otros aspectos se centrarán las exposiciones y la conversación que tengamos hoy con muy destacados expositores a quienes agradezco muy sinceramente su participación. Les cuento muy brevemente cuál va a ser el formato de la actividad. Vamos a tener un primer momento donde cada uno de los expositores tendrá seis minutos de libre disposición para poder ofrecer su aproximación al tema y luego, en base a preguntas del público que pueden ir haciendo por el chat, me tocará a mí moderar una conversación que terminará a las 20, 30 horas. Hoy nos acompañan como expositores Magdalena Ortega, Magdalena Vergara, Vicente Argú y Víctor Manuel Aviles, a cada uno de los cuales voy a ir presentando formalmente antes de ofrecerle la palabra. En primer lugar, y para comenzar estas exposiciones, conversaremos o expondrá Magdalena Ortega, Magdalena es abogada de la Universidad Católica, directora del Área Constitucional de Idea País, profesora asistente, además, de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Católica y columnista y panelista de diversos medios de comunicación. Magdalena, bienvenida, muchas gracias. Tienes la palabra. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a todos los grandes copanelistas que nos acompañan hoy día y sobre todo muchas gracias a las fundaciones y centros de estudios por organizar esta instancia y sin duda coincido contigo, Juan Pablo, la importancia de estas discusiones y sobre todo lo que vamos a discutir hoy día, derechos sociales. Yo creo que sin duda alguna los derechos sociales van a ser uno de los grandes temas en la próxima discusión constitucional por una razón muy importante y es que esta discusión constitucional no se va a dar en blanco, no se va a dar en el éter, en el aire, ¿no es cierto?, sino que se va a dar en un contexto particular específico que es que la discusión del reemplazo constitucional, la discusión de una nueva constitución nace a partir de lo que vivimos en el 2019 con el estallido social que más allá de poder hacer un análisis exhaustivo, ¿no es cierto?, de qué lo causó, cuáles fueron las más grandes banderas, todos lo vimos, ¿no es cierto?, vimos que se habló de salud, vimos que se habló de pensiones, de educación, y había una sensación generalizada de que estos grandes problemas, ¿no es cierto?, que podemos englobar ciertamente en los derechos sociales iban a ser resueltos por una nueva constitución. Entonces, en esta discusión constitucional pesa sobre la nueva constitución la posibilidad de responder verdaderamente a esos problemas. ¿Podrá la nueva constitución cambiar un sistema de salud en el cual una mujer tiene que endeudarse y acceder al sistema privado porque sabe que si no el cáncer que se tiene que extirpar probablemente no va a llegar en la lista de espera en el sistema estatal? Es difícil responder a esta pregunta y sobre todo es difícil responderla desde la forma en que tradicionalmente en nuestro país y en general en la doctrina se han entendido los derechos sociales, ¿no es cierto? y es que muchas veces la discusión sobre los derechos sociales ha sido una discusión que es compleja porque tienen una naturaleza muy distinta de todos los otros derechos propiamente tales, ¿no es cierto?, más bien individuales, estos son de naturaleza más bien colectiva, ¿cómo es posible, no es cierto?, anclar esto dentro del constitucionalismo de una constitución, ¿cómo se reclaman de ello?, ¿es pertinente o no la judicialización? ¿lo que está en la constitución necesariamente implica, ¿no es cierto?, que va a diseñarse un sistema público distinto? Probablemente no y quizás por eso hemos caído en la judicialización, etcétera. Y yo acá identifico dos grandes riesgos, por decirlo así. El primero es el de la judicialización de la política porque la judicialización de los derechos sociales, es decir, esta concepción de que por el hecho de que efectivamente, ¿no es cierto?, lo que está en la constitución es un texto que no está, no son solamente palabras que se las lleva al aire, sino que son derechos que son reclamables y por lo tanto, ¿a dónde más los voy a reclamar que si no en un tribunal, por medio de un recurso de protección? A pesar de que nuestra institucionalidad, ¿no es cierto?, está coartada la posibilidad de reclamar vía recurso de protección de lo que entendemos que son como derechos sociales, ¿no es cierto?, igual ciertamente por lo que se conoce como la vía indirecta, se ha intentado reclamar ante, ¿no es cierto?, la nula respuesta que se han encontrado en otro organismo, la inexistencia del contencioso administrativo, etcétera. Y en ese sentido se ha generado un problema porque se ha llevado a los tribunales decisiones que son eminentemente políticas. El cómo, qué, cuándo, hacemos de un sistema de salud o de educación o de pensiones es una decisión eminentemente política y si lo trasladamos hacia los tribunales no se tienen las herramientas, no se tiene la legitimidad de representación tampoco, ¿no es cierto?, y por eso muchos autores lo han llamado la vana esperanza, la vana esperanza depositada en los tribunales de justicia cuando creemos que es por medio de ellos que vamos a lograr responder a los derechos sociales. Entonces ese es un primer gran problema y que está muy presente porque hay muchos quienes en la doctrina y en la discusión pública creen que la judicialización puede ser necesariamente una respuesta. Y por otro lado son los discursos que impedan mucho en el espacio público que es esta constitución, por ejemplo, sería precarizadora o no, en el fondo no le daría el cuerpo suficiente a los derechos sociales porque no los asegura completamente, no los hace universales, no hace acceso universal, no asegura un mínimo de calidad y ciertamente no asegura ¿no es cierto?, gratuidad universal o estatal para que todos podamos tener acceso a ello. Entonces la respuesta ¿no es cierto?, estaría completamente en el Estado y completamente definido de antemano en la constitución. Llega a un problema latente, no solamente creamos ¿no es cierto?, un lugar donde vamos a estatizar ¿no es cierto?, por medio de la constitución, se pierde el valor de la sociedad civil y la riqueza que hay ahí en la pertinencia ¿no es cierto?, de que sea la sociedad civil los privados las asociaciones en conjunto ciertamente con el Estado proveyendo de soluciones que son comunes a problemas comunes y se radica tratando de responder a un cierto individualismo en un individualismo de corte estatal ¿no es cierto?, donde solamente la única respuesta puede venir del Estado y además está el problema de que excesivamente definir los derechos sociales en el texto constitucional toda una de los detalles que van a poder permitir su provisión en el texto constitucional lo hace extremadamente rígido porque todo lo que está en la constitución por definición se comprende como un coto vedado ¿no es cierto?, a la discusión es decir, ese es el espacio en el que la discusión pública contingente no debe entrar y eso entra directamente en colisión ¿no es cierto?, colisiona con las ansias de mayor participación y deliberación que también han sido la tónica al último tiempo entonces para no avísame no más Juan Pablo si me extiendo en el tiempo pero yo creo que esos son los grandes problemas que estamos viendo y también hay un problema que nosotros decimos bueno, entonces ¿qué? ¿no hay derechos sociales? y yo creo que si creemos en la libertad en la solidaridad en la importancia del bien común ¿no es cierto? yo creo que es importante reivindicar que hay un deber desde el Estado y la sociedad civil de proveer de estos mínimos y la respuesta creo yo está en entenderlo de una manera distinta a lo que se ha hecho hasta ahora que son por ejemplo las metas solidarias eso es una idea que desde la idea de país hemos estado tratando de promover mucho voy a ahondar en eso en la parte de las preguntas espero del público también con el moderador para contarles de esta nueva alternativa porque yo creo que ahí está la respuesta que va a permitir no dejar en el abandono ¿no es cierto?, a la ciudadanía pero tampoco dejar a la judicialización de la política o en un estatismo asfixiante muchas gracias Magdalena casi justo en el tiempo así que muchas gracias también espero que sea un esfuerzo eso, eso perfecto gracias Magdalena muy interesante tu aproximación va a continuar en esta conversación conversando con nosotros Vicente Argú Vicente es abogado de la Universidad Católica ha sido asesor legislativo ha sido profesor de bioética en la facultad de obstetricia de la Universidad de los Andes y hoy día Vicente es investigador de comunidad y justicia Vicente muchas gracias por acompañarnos hoy bueno muchas gracias por la invitación y también un saludo para los demás expositores bueno yo quería dar una mirada quizás un poco más teórica o más amplia respecto de este problema porque a mí me parece que cuando se plantea el problema de los derechos sociales se piensa en los derechos sociales es muy fácil caer a veces en debates técnicos como si la pregunta fuese solamente sobre la forma más eficiente de otorgar ciertas prestaciones materiales y eso supone una determinada visión de la persona de la sociedad y del Estado por lo tanto yo creo que es necesario hacer una reflexión más profunda sobre esas cosas primero y por lo tanto sobre los principios que rigen a la sociedad yo creo que lo que no tenemos que perder de vista y que es lo principal es el bien común lo que nos tiene que mover es el bien común que es el bien de la persona en sociedad no es el bien de la persona solamente ni el bien de la sociedad sino el bien de la persona en sociedad o sea una síntesis sin antítesis en una filosofía política realista no existe una oposición dialéctica entre el interés de la colectividad y el interés del individuo sino que el bien del individuo es algo que se da en sociedad y bueno dicho eso el respeto de la dignidad de la persona que es algo que está ahí en ese bien de la persona en sociedad exige alcanzar ciertos mínimos materiales y nosotros no deberíamos vivir tranquilos mientras haya personas que padecen necesidad necesidades concretas y por eso exige ciertas cosas concretas ciertas prestaciones concretas para que las personas puedan sustentarse para que puedan vivir conforme con su propia dignidad y yo a esas prestaciones a esas cosas las llamaría derechos sociales o sea ciertas prestaciones materiales mínimas y necesarias para que las personas puedan desenvolverse en sociedad para que por lo tanto puedan alcanzar su propia plenitud ahora bien dicho eso de aquí no se sigue que eso creo que es el punto del debate que estas necesidades tengan que ser satisfechas únicamente por el Estado entonces obviamente en cuanto son indispensables para el bien de la persona en sociedad que es el bien común podemos decir que son necesidades públicas pero lo público no se identifica con lo estatal que ese es la gran el gran problema que tiene a mí me parece la izquierda en general y aquí entran en escena los principios de subsidiariedad y solidaridad que son los que están en el corazón de esta pregunta de los derechos sociales junto con la pregunta de la dignidad humana la subsidiariedad por un lado suele exponerse como una forma de Estado mínimo en materia económica o muchas veces se malinterprete y se entiende así y eso a mí me parece un error triple primero porque se reduce la subsidiariedad a un problema que es únicamente del Estado como si solamente el Estado fuese el encargado de ser subsidiario y no la sociedad entera segundo es un problema porque no reconoce que lo esencial a la subsidiariedad es la faz positiva o sea que hay que ayudar subsidiariedad viene del latín subsidium que significa ayuda entonces eso es lo más importante y tercero que el principio no se dirige a asegurar una cierta autonomía vacía una cierta libertad sin dirección por así decirlo de algunos empresarios o de algunos particulares poderosos sino que se dirige a asegurar o a buscar el bien de la persona en sociedad eso al final es lo más importante de la interdependencia entre las personas y las sociedades que es una cosa fáctica por así decirlo se sigue una cierta conclusión y es que eso se traduce al final para la subsistencia de la sociedad en que las personas tienen que ayudarse unas a otras y los grupos sociales ayudarse unos a otros y lo más racional en eso es que los mayores auxilian a los menores y eso es lo que significa la subsidiariedad ahora bien el tema es que ayudar nunca puede significar ahogar o restringir la libertad y por eso la ayuda puede ser activa o pasiva no solo que la ayuda a veces no hay que ayudar sino que la ayuda misma es pasiva o sea a veces inhibir la propia acción es una forma de ayudar también porque es dejar dejar ser por así decirlo al menor que es el que hay que ayudar y y entre otros motivos por eso un estado que tuviera por ejemplo el monopolio de la educación sería un estado ideológico y totalitario y algo que se opone al principio de subsidiariedad la subsidiariedad exige un respeto irrestricto siguiendo con el ejemplo de la educación a la libertad para establecer colegios y universidades privadas con ideario propio al derecho y ver preferente de los padres de educar a sus hijos y por lo mismo volviendo al tema en general la reserva estatal como una solución al igual que el abstencionismo puro y duro es contrario a la subsidiariedad las dos cosas son un problema la solidaridad la solidaridad por otra parte es otro principio que es fundamental y que a mi en mi opinión ha estado un poco más ausente en el debate solidaridad no es un mero sentimiento como dirían algunos sino que es una virtud que es la la determinación firme y perseverante por buscar el bien común pero no es solo una virtud sino que también es un principio rector del orden social y hay quienes podrían decir ya eso es algo muy positivo pero no lo vamos a imponer coactivamente por el estado y eso parece coherente con la primacía de la persona humana y la subsidiariedad pero cuál es el problema que eso no elimina la pregunta de si el orden político exige o no esfuerzo ético por parte de los ciudadanos y por lo tanto si la ley tiene o no que promover ese esfuerzo ético por parte de los ciudadanos la persona no puede alcanzar su propio fin en su propia individualidad sino que vive en sociedad y eso significa que la solidaridad ya se ve que tiene una dimensión como principio social y no como simple virtud individual y por este principio cada persona y cada sociedad menor tiene que ordenarse al bien común tiene que encaminarse al bien común y procurar orientarse a la totalidad no es algo que le compete solamente al estado sino que el bien común es tarea de todos por eso una recta visión del principio de solidaridad también es contraria a una visión estatista o colectivista en la cual necesariamente ciertos derechos sociales tengan que asegurarse determinadamente como prestaciones por el estado esto puede llegar a ser aceptable quizá en cierto caso no sé qué si existe una razón plausible pero es contingente lo esencial es que la dignidad de las personas pueda respetarse pueda conseguirse y precisamente por esa dignidad no puede imponerse a los particulares un principio de reserva estatal para proveer ciertas prestaciones públicas sin un motivo justificado ya y entonces frente a los polos dialécticos de la política contemporánea existe una alternativa que no como una vía intermedia que promueva una intervención moderada del estado sino como un justo medio que nos permita saber explicar prudentemente en qué momento debemos intervenir como sociedad en qué momento el estado tiene que actuar y bueno una de las causas al parecer de la crisis político-social que estamos pasando es la transformación social me parece a mí Vicente si puede ir cerrando la idea te lo agradecería para ajustarnos los tiempos sí, sí ya bueno muy cortito creo que como consecuencia de todo esto uno puede sacar quizás tres puntos concretos primero que es injusto desperdiciar el gasto en lujos de países desarrollados cuando en Chile aún hay campamentos o hay personas sin acceso a agua potable vivienda atención de salud educación que permite un desenvolvimiento adecuado en sociedad por otro lado la reserva estatal no es el camino y por otro lado la judicialización de estos derechos tampoco parece ser una como una prestación siempre exigible no parece ser una solución razonable y por eso yo coincido con Magdalena en que una parece razonable consagrar constitucionalmente el principio de solidaridad pero también las metas solidarias quizás es una cosa contingente y eso hay que tenerlo claro pero lo que no es contingente y eso sí me parece que no debería ser discutible es que la propuesta directamente estadista sí sería un grave atentado contra el bien común eso es todo Muchas gracias Vicente también muy interesante tu aproximación ahora dejo con ustedes a Víctor Manuel Avilés Víctor es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile es miembro del directorio del Instituto Libertad además es socio de la RAIN Asociados y es integrante del Tribunal Supremo de Renovación Nacional Víctor muchas gracias por acompañarnos hoy día Muchas gracias Juan Pablo por la invitación y un gran saludo a todos los centros de pensamiento que están haciendo una labor tan importante estos días y en el cual estamos también todos empeñados yo quisiera plantear simplemente cuatro ideas la primera idea tiene que ver con el estado del arte hoy día de la relación derecho-economía sociedad y derechos sociales la segunda idea tiene que ver con el movimiento social la tercera idea tiene que ver con el traspaso de poder que existe detrás de la idea de los derechos económicos sociales y culturales o DESC como me referiré y la cuarta idea es una propuesta general entonces vamos al primer lo primero que quiero aceptar claro los derechos económicos sociales y culturales hoy día son derechos hay un obligado que puede ser el estado puede ser la sociedad pero hay un sujeto obligado y hay un ser humano cuya dignidad como bien decía Vicente reclama un mínimo y eso requiere un conjunto de prestaciones básicas para poder desplegarse en esta vida colectiva son derechos no es una entelequia han sido reconocidos como derechos por el derecho internacional y creo que creo que no se puede olvidar eso lo segundo esto se puede porque esto de manera justamente de algo muy simple hace tiempo ya que el estado dejó de ser que el deber ser el derecho y el estado miraba la economía como algo ajeno donde interesaba solamente consagrar derechos de primera categoría o de primera generación lo cierto y los temas sociales se deberían producir solo hace rato que el estado ya se introdujo en lograr que la libertad y la igualdad fueran condiciones reales de la violencia a las personas y eso a través de distintas políticas sociales en eso ya no hay vuelta atrás el estado si apoya el goce real de los derechos y de hecho ya nuestra constitución en el artículo 5 está incorporado como límite a la soberanía lo cierto estos tratados internacionales justamente porque son tratados de derechos fundamentales porque además el artículo 5 la constitución ya señala que el estado tiene la obligación de asegurar el igualitario goce de la oportunidad de la vida social a todas las personas en esto no hay vuelta atrás la segunda idea entonces tiene que ver con el movimiento social sin duda detrás del movimiento social se va mucho en manos de la idea como no más abuso y la idea de más igualdad pero hay varias formas de llegar a ello sin duda ahí hay una masa de pensamiento con distintas visiones ¿es un problema solamente de derechos económicos, sociales o culturales o es un problema de seguridad para una clase media que se proporciona niveles quizás mejores que los propios de los DES pero que tiene la sensación de que ante cualquier dificultad va a caer y va a volver a una situación de pobreza propia mientras que para otros el problema de los DES es un problema de subsistencia básica a partir de la ausencia de un conjunto de prestaciones que leen un piso de dignidad no sé transmito bien la idea pero lo que quiero decir es que hay una visión de personas que tras el movimiento social buscan seguridades que son propios de países ricos o países más o menos ricos y de necesidad de clase media y hay otro grupo para los cuales la ilusión de la nueva constitución y los DES de ella es el acceso a prestaciones mínimas y no necesariamente es compatible de un modelo con el otro ahí hay un tema del cual hay que hacerse cargo un tercer punto que quería transmitir para cerrar ese punto solo esto quiero dejar claro que la visión de la clase media sobre el tema de la igualdad del abuso es muy superior y mucho más cara al de los DES y ahí por supuesto que la dificultad que va a enfrentar el Estado si se quiere hacer cargo de esa visión en particular de la ausencia de igualdad en Chile es infinitamente más cara que la que corresponde simplemente al contenido obligacional de los DES para asegurar una dignidad básica de las personas que es un tema más bien social un tercer tema que quería plantear movimiento de poderes la verdad que tras el discurso de los DES se plantean varios traspasos de poder un primer traspaso de poder es del Estado a los ciudadanos creo que ese traspaso no es necesario en el sentido que no es obligatorio puede haber DES siendo un traspaso de los ciudadanos al Estado pero en el discurso general parecería que hay un discurso donde se rompe la idea de colaboración y el Estado a través de una mayor toma de recursos por parte de los particulares y por lo tanto una mayor autonomía o capacidad de manejo de los recursos de los particulares vendría a suplir el piso mínimo de garantía que requieren las personas para poder existir eso lo cierto aumenta además la capacidad de acción de lo público y del poder político y eventualmente también lo cierto puede transformar a los ciudadanos en clientes de prestaciones desde el Estado prestaciones que además son mediocres si es que el enfoque es el enfoque de los DES propiamente o sea garantía mínima para una vida digna entonces ahí viene un problema de traspaso de los ciudadanos hacia el Estado un segundo problema de traspaso ya también lo adelantó Magdalena el traspaso que se produce si es que los derechos se establecen como prestaciones y además justiciables es decir exigibles de los ciudadanos en tribunales al Estado lo que se produce es un tremendo poder de la capacidad de decidir las políticas públicas desde los ciudadanos a través del voto o por último por los representantes que los ciudadanos electos directamente hacia los jueces y en ese escenario el problema que se presenta es que la captura de los beneficios sociales propios de los DES en países que además tienen escasos recursos quedan más bien entregados a los que tienen más acceso a la adjudicatura mejores abogados y tarde o temprano se produce un problema adicional que es la incapacidad que tiene el mundo político de poder modificar y optimizar el programa de prestaciones sociales por cuanto la jurisprudencia va generando un conflicto en materia de política pública entre los tribunales y entre los políticos que son electos con legitimidad y eso puede echar abajo el andamiaje completo en un sistema político de cómo deben funcionar unos y otros poderes colaborativamente y el tercer problema que se produce es el problema de traspaso de poder entre los gobiernos si no hay una regla de control del populismo una regla como la que estableció España que tiene una definición de Estado en materia social y democrática tiene además una visión más de derechos económicos, sociales y culturales si no hay una regla que se incorpora y que establece la necesidad de mantener los equilibrios fiscales ahí se produce un quiebre completo del sistema democrático por cuanto se produce un traspaso completo de poderes de un sentido de un gobierno a otro por cuanto si los gobiernos pueden gastar y en definitiva quebrar el Estado los gobiernos que vienen adelante en el ejercicio democrático no tienen capacidad de juego a futuro para poder enfrentarlo ¿cierto? poder implementar su programa democrático lo cual termina también restringiendo la capacidad de elección de los mismos ciudadanos ante todo este conjunto de temas que planteé la propuesta básicamente es muy parecida a la forma que se consagró en la constitución de 1925 los derechos económicos sociales y culturales donde se establecen como finalidades pero que obligan al Estado a desarrollar políticas públicas a través de la ley o sea son derechos según ley el contenido lo define la ley más establecer dentro de los deberes o cargas públicas de todas las personas el deber de trabajar si vamos a tener prestaciones básicas garantizadas o no al menos tenemos que tener el deber de colaborar con este colectivo o sea la regla del trabajo que también está presente en la constitución de España y lo cierto en este contexto sería la única forma de poder cumplir con lo esencial de los derechos económicos sociales y culturales cuál es su progresividad o no regresividad en el tiempo y esto además permite la posibilidad que sean derechos según ley que los distintos programas en gobierno puedan cambiar según la visión que los mismos ciudadanos tiempo tengan jerarquizando y por esa vía lo cierto se logran dos efectos además y con estos términos primero no se deberá a la constitución al terminar transformando la constitución en un conjunto de principios que no se cumplen porque eso afecta el contenido normativo la constitución y afectarse el contenido normativo deja de ser un eficiente sistema de control del poder y puede entonces ponerse en peligro los derechos y libertades de las personas eso se soluciona con esta idea según ley y segundo lo cierto se evita la quiebra del sistema completo y un cambio un cambio de paradigma una vez más que termina haciendo sufrir más a las personas más vulnerables muchas gracias 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 Víctor Manuel por tu interesante exposición le recuerdo a la audiencia que puede ir haciendo sus preguntas por el chat que vamos a ir viendo acá los panelistas de modo tal de después en la conversación cuando terminemos las exposiciones poder ir nutriendo la conversación para comenzar esta primera parte de la actividad de hoy día nos vamos a conversar con Magdalena Vergara Magdalena es abogada de la Universidad de los Andes es máster en Derecho de la Universidad de Saint Thomas y actualmente Magdalena es directora ejecutiva de Acción Educar Magdalena gracias por acompañarnos tienes la palabra muchas gracias Juan Pablo y bueno muchas gracias por la invitación me parece que ya con las exposiciones anteriores han quedado claro algunos puntos que son bastante relevantes ya se pueden ir sacando ciertas conclusiones quizá al menos a modo de este grupo de cuáles son las principales problemáticas y cuáles son los aspectos que nos debieran también preocupar y buscar solucionar y eso efectivamente es en primer lugar es claro que los derechos sociales van a ser uno de los puntos más conflictivos dentro de la discusión que nosotros tengamos yo ahí comparto con lo que decía Magdalena también dado que surgen en un ambiente donde se están haciendo una mayor exigencia estas prestaciones que entrega el Estado en el fondo y que nosotros definimos como estos derechos sociales y cómo vamos asegurando ciertos mínimos también para una vía de mejor o sea una vía más digna una vía de calidad en general dentro de nuestra sociedad y me parece que claramente la respuesta a los derechos sociales también va a tener una respuesta respecto a cuáles son ciertos principios previos que nosotros podamos tener también desde cómo comprendemos la constitución hasta cuáles son las expectativas finalmente que se van generando también dentro de esta constitución los principios como también comentaba Vicente respecto de qué entendemos por subsidiariedad por ejemplo qué entendemos también cuál es el rol que cumple el Estado cuál es el rol de lo público en fin y yo me parece que es importante hacer la bajada también práctica de cómo estos derechos sociales en definitiva son entendidos a cuáles son todas estas discusiones que estamos hablando de qué implica el definir el contenido o no dentro de la constitución qué implica también que se vuelva judiciable un derecho como este y que entonces traspasemos en el fondo esta deliberación más bien política y democrática desde lo que es el activo el Congreso hacia lo que es la judicial hacia los jueces en el fondo el poder judicial y ahí me parece relevante y tomando un poco el cargo que tengo yo dentro de Acción Educal que nos dedicamos netamente a la educación me parece importante poder ver desde ahí que es también una de las principales preocupaciones hoy día cómo se aterrizan estos ejes estos principios que nosotros estamos hablando desde el punto de vista educativo y ahí es claro respondiendo un poco a la gran pregunta que ha aparecido también aquí como quién es quien debiese proveer este tipo de derechos y claramente aparecen estos dos modelos donde uno es el Estado el principal garante y en el otro es donde entendemos y es la cuestión que yo suscribo en el fondo que es que la sociedad civil también es la protagonista y también por tanto llamada a poder proveer este tipo de derechos especialmente cuando se trata que son bienes que aportan a toda la sociedad y esto al entenderlo no refiero al entender uno u otro modelo por supuesto que tiene implicancias prácticas que son relevantes aquí yo creo que quizás se puede ver un malentendido cuando uno habla que claro la constitución no va a ser quizás la que solucione todos los problemas pero yo no quiero decir que lo que nosotros establezcamos dentro de nuestras constituciones de grandes pactos no tengan una implicancia práctica obviamente en cómo nosotros vamos configurando cada uno de estos sistemas y por qué es tan particular también el derecho a la educación cuando nosotros entendemos que la sociedad civil también participa por una parte lo que ya han comentado que efectivamente la sociedad civil es la principal y es la protagonista dentro de la conformación de esto o sea la sociedad espontánea de las personas la posibilidad de asociarse unas con otras para poder cumplir ciertos fines para poder proveer también de estos derechos es importante de protegerla y fortalecerla y en eso el Estado no debe absorber en ese sentido lo que las propias personas este tejido social puede ir generando sino también y aquí me parece que es el punto particular de la educación es cuál es el objeto principal de la educación finalmente y yo creo que eso también lo tenemos que ser capaces de entender cuando estamos discutiendo cada uno de estos derechos sociales ya no solamente en la parte de vista general sino cada uno en particular y en eso obviamente tiene que haber una comprensión armónica respecto a los distintos principios las distintas miradas que nosotros tenemos dentro de la Constitución pero perdiendo al punto cuando nosotros hablamos que la educación entonces el objeto que tiene la formación de las personas la formación integral de cada una de estas personas eso tiene una serie de consecuencias prácticas ya Vicente comentaba un par de estos como es la responsabilidad de las familias quienes son los primeros protagonistas en poder o sea no en poder sino en entregar la educación de sus hijos porque en primer lugar nacen dentro de una familia y ese es finalmente el fin principal también que cumple esta y eso implica la posibilidad de que las familias puedan tener las distintas opciones de poder educar a sus hijos conforme a los bienes que ellos les parecen más relevantes o con lo que les parece que es más bueno para sus hijos y eso también surge de la propia pluralidad que tiene nuestra democracia nosotros tenemos distintas formas o queremos distintos tipos de educación para nuestros hijos y eso no implica intentar y que no se lo interprete de querer sectorizar quizás distintos tipos de educación que existan sino más bien de dar precisamente esa pluralidad de opciones de distintos proyectos educativos que respondan también a las diferencias sociales que nosotros mismos tenemos las diferencias me refiero respecto de ideas de visiones que tenemos de lo que es hombre y sociedad y eso en implicancias prácticas permite por ejemplo que exista hoy día una provisión mixta esa comprensión de esa provisión del derecho permite que existan colegios ya sea municipales colegios estatales colegios particulares ya tanto subvencionados como también particulares pagados y eso es muy importante y de hecho la experiencia que nosotros tenemos de nuestro país ha sido clave la participación de los privados en el fondo de la sociedad civil para proveer el derecho para poder llegar a todos Chile antiguamente la cobertura que nosotros tenemos en primer lugar la cobertura en educación escolar es principalmente privada y eso no quiere decir que entonces exista un estado débil respecto a esto o que se haya abandonado lo público y ya sea como entendamos lo público también quizás de una forma más o menos se da en el sentido que uno no es mejor que otro sino que efectivamente es un bien que nosotros debiésemos promover e intentar proteger de hecho y una implicancia también respecto a esto es por ejemplo como nosotros entonces entendemos el sistema de financiamiento dentro de lo que es la educación también y no solo en esto sino en cualquiera de los otros derechos dado que nos parece importante que sea la sociedad civil la protagonista en la provisión de estos derechos dado que el estado también debe proteger y amparar este tipo de organizaciones que buscan entregar educación también es relevante que los pueda aportar con apoyo financiero finalmente y ahí por ejemplo lo que es la subvención hoy día ser capaz de entregarlo de igual manera tanto a entidades estatales como también son entidades privadas y de nuevo no pensando en que exista una mejor que la otra sino por lo bien que resulta para la sociedad en general el bien que se está entregando que no es otro que la educación y ahí bueno hay otras implicancias también perdiendo al otro punto que es uno de los principales que apareció aquí que es en el fondo cómo se produce esta judicialización y qué implica finalmente que nosotros podamos judicializar o no un derecho y aquí es muy claro o sea dentro de las grandes consignas que aparecen ninguna de las comprensiones que más tiene un poco el frente amplio respecto de cómo se entienden los derechos sociales que serían estos derechos universales que son proveídos por el Estado que son gratuitos son de calidad en el fondo son públicos eso tiene una serie de implicancias una serie de implicancias prácticas que son relevantes también de atender y ahí tomándome entonces el tema de la judicialización y un punto clave que es cómo nosotros aseguramos por ejemplo calidad más allá de cómo nosotros expresamos el contenido específico dentro de la constitución de qué es calidad es importante poder determinar entonces cómo qué implica por ejemplo que la calidad esté judicializada y es qué ocurre por ejemplo con estudiantes que estudian en colegios que son hoy día insuficientes es decir que no alcanzan ciertos estándares mínimos cómo nosotros le reponemos ese derecho o qué ocurre entonces con en el fondo con el estudiante que está estudiando en esto o cuáles son los mínimos que nosotros podamos definir quién define finalmente lo que es calidad lo deberían hacer un grupo o organizaciones de expertos como hoy día la agencia de la calidad o en definitiva lo deberían hacer los jueces que probablemente dentro del proceso acotado que significa un proceso judicial deben determinar si un colegio es o no de calidad yo creo que ese tipo de preguntas también la tenemos que es importante que nosotros las hagamos y las hagamos en función de cómo ha sido nuestra experiencia también como país y en definitiva forma eso poder ir configurando también la comprensión o la consagración que nosotros hagamos de los derechos sociales o en definitiva de los distintos aspectos de nuestra constitución gracias Juan Pablo pero ahí para no pasarme muchas gracias a ti Magdalena súper interesante también hay una aproximación quizá más general pero también específica sobre uno de los derechos sociales quizá que esté en mayor disputa en el último tiempo en nuestro país me parece que de las exposiciones uno puede ver cierto grado de acuerdo ¿no? acá partíamos diciendo mira esto es para ponernos de acuerdo para conocer quizá nuestras diferencias y también las diferencias con la centroizquierda con la izquierda a mí me pareciera ser que lo que ustedes comentan frente a las preguntas con que partíamos son los derechos sociales derechos sí son los derechos sociales derechos fundamentales sí hay que reconocerlo también pero ojo que no hay que hacerlo justiciable ¿no? porque es decir no pareciera ser que no tienen que ser derechos es que uno podría reclamar directamente ante un tribunal porque el que está llamado a tomar esa decisión porque es el que tiene la responsabilidad y tiene la capacidad técnica son los políticos es el gobierno es el congreso y no son los tribunales ¿no? y por otro lado si llevamos toda la constitución de manera muy detallada eso de alguna manera sustraería ¿no? de la deliberación democrática debates que son propiamente políticos y se los dejaríamos a los jueces que no tienen la capacidad técnica y que puede darse ¿no? de alguna manera hay activismo judicial y no tienen legitimidad democrática y por lo tanto pareciera ser ustedes me dirán si los interpreto bien o mal que estos derechos sociales y económicos debiesen estar en la constitución pero a modo más bien de una orientación ¿no? hacia el legislador una meta en palabras de la Mane una orientación al legislador en palabras de Víctor Manuel para que se puedan ir ¿no? avanzando en estas necesidades materiales mínimas que evidentemente todos queremos que ocurran ¿existen diferencias en la centro derecha respecto de cómo se consiguen estos derechos sociales y económicos? ¿cuáles son las diferencias con la centro izquierda? lo anunciaba al final Magdalena Vergara ¿no? en parte lo anunciaba pero me gustaría ver si podemos entrar un poquito en esa parte de la conversación ¿qué modelos están en disputa respecto a los derechos sociales? tanto que se entienda bien entre nosotros o entre las distintas tradiciones de pensamiento de la centro derecha como respecto de la centro izquierda uno podría decir lo pregunta hay un un auditor ¿qué cambiarían de la actual constitución? si entendemos los derechos porque la constitución asegura ¿no? a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación el derecho al acceso a la salud a la educación ¿en qué? ¿cambiarían algo? ¿cambiaría algo que lo pongamos como meta solidaria como una orientación al legislador en caso de incumplirse esa orientación? ¿qué pasaría? los dejo yo sé que son varios es un comentario varias preguntas así que el que quiera tomar la palabra bienvenido o si quieren acaso hacer un contrapunto que alguien dijo algo que se les quedó ahí que les gustaría hacer un énfasis ofrezco la palabra a los panelistas el que el que quiera hacer uso de ella yo feliz para ahondar más en la propuesta que estoy haciendo y o sea que me gustaría hacer ¿no es cierto? que dejé esbozada al principio y que creo que puede responder también a las preguntas algunas del público que aparece aquí Andrés o Claudio ¿no es cierto? que preguntan bueno ¿qué cambiarían? o si es que en la actual constitución ¿no es cierto? ya se garantiza la salud la educación y las pensiones entonces ¿qué proponemos? ¿no es cierto? nosotros como bien decía al principio hay una idea hay una idea nueva incipiente quizás uno podría decir que se está desarrollando que en otros países se ha empujado con mucha fuerza que es la idea de las metas sociales y que nuestra postura ¿no es cierto? que la idea país postura que yo por supuesto adhiero que también la ha trabajado Diego Chalper y otras personas es la de por ejemplo entenderlas como metas solidarias para poder ¿no es cierto? reconocerlas dentro de nuestro contexto chileno y día actual ¿y cuál sería la diferencia y qué vendría a implicar o a proponer de distinto o a mejorar en el contexto actual? yo creo que es algo muy fundamental por ejemplo Andrés nos dice si en la actual constitución se garantiza salud educación pensiones bueno ¿qué cambio sería si es que se mantendría lo mismo? yo creo que esto es muy un ejemplo paradigmático que por ejemplo hace un tiempo atrás hablábamos con Magdalena también mi tocalla ¿no es cierto? cuando hablábamos del derecho a la educación desde el 2013 en nuestra constitución en el derecho a la educación se establece la obligatoriedad de los años de transición que son kinder ¿no es cierto? el año de transición entre los años menores hasta cuando pasamos a primero básico ¿y por qué? bajo la profunda convicción de que esos son esos primeros años de la educación ¿no es cierto? de que se generan las brechas de desigualdad más grandes y si nosotros pudiésemos hacerlo obligatorio entonces quizá ahí se estaría empezando a cimentar un camino para disminuir estas brechas de desigualdad ¿pero qué pasa? a pesar de que esa reforma constitucional donde fue propuesta en el primer gobierno de Sebastián Piñera ¿no es cierto? se agrega la obligatoriedad del kinder ¿no es cierto? a la constitución parte del derecho fundamental habiendo un acuerdo transversal ¿no es cierto? recordemos que para hacer reformas constitucionales se requieren amplios acuerdos desde el 2013 hasta 2021 no ha cambiado nada la ley sigue no diciendo que esto es obligatorio por lo tanto no ha cambiado no se ha logrado avanzar en esa medida entonces las palabras de la constitución han quedado solamente en eso en palabras y algo que viene a cambiar las metas solidarias por ejemplo es establecer ¿no es cierto? esta orientación al legislador una orientación que podemos discutirlo ¿no es cierto? a mí me parece que debe ser una orientación que debe tener nociones de subsidiariedad reivindicación de la sociedad civil solidariedad una opción preferencial por el más vulnerable por ejemplo también el reconocimiento de la interdependencia etcétera hartos principios sobre todo tener progresividad flexibilidad una regla de equilibrio fiscal por ejemplo pero que incluya un deber al legislador de que necesariamente dado que está definido como horizonte en la constitución se deba hacer la política pública de esa manera dejamos de estar en el limbo que hoy día estamos yo creo que eso es algo interesante gracias Magdalena no sé si algún otro panelista quiere hacer un punto Víctor Magdalena Magdalena Tomando un poco entre lo que hiciera y también como respondiendo más directamente tu pregunta de cuáles son quizás ciertas diferencias y algo que partí enunciando yo creo que la gran diferencia y aquí hay un tema y quizás la que tenemos también con Fernando sobre todo cuando él plantea esta idea de los derechos sociales partiendo desde lo que es el derecho social a la educación y parte de la idea de que aquí no solamente se trata de derechos individuales sino se trata de derechos ciudadanos son los derechos de todos y eso implica una serie de consecuencias partiendo de que el estado debe proveerles pero nosotros estamos obligados a en el fondo bueno estamos obligados pero en el fondo el estado debe proveerlos y deben ser gratuitos yo creo que esa idea de la gratuidad de los derechos en distintas formas incluso como lo tenemos en la educación es una diferencia ya que nos marca de forma sustancial con algunas otras propuestas así también la misma idea de que deben ser derechos garantizados con el estado públicos gratuitos y de calidad como la consigna que aparece en todos lados y cuáles son las implicancias prácticas de esto creo yo que es importante tenerlos cuando hablamos de la universalidad de los derechos bueno aquí implica que un derecho sea universal por ejemplo yo creo que un caso concreto es lo que ocurre en la educación superior que sea universales que todos puedan acceder por supuesto que es lo que nosotros esperamos que todos puedan acceder a ello pero también incluso el derecho internacional reconoce al menos en la educación superior que las personas puedan acceder a la educación universal conforme también a cuáles han sido sus competencias sus capacidades y que se pueda en cierta forma seleccionar conforme a ello que es algo que hoy día se hace de hecho a través del sistema de admisión a la educación superior los estudiantes de alguna u otra manera también se van informando respecto a aquellos requisitos y van decidiendo hacia dónde ir y de hecho lo otro sería también una falsa ilusión que se va generando lo que ocurre hoy día en Argentina que el acceso a la educación es universal por ejemplo pero luego la deserción es tremenda entonces finalmente nosotros realmente no estamos garantizando ese derecho a la educación o ese acceso universal sino simplemente estamos creando una falsa ilusión de que sí aquí tú tienes un puesto pero nadie te asegura que eso tú lo vas a poder continuar y a mí me parece que eso es un punto clave y luego lo otro respecto también de la gratuidad que implica que un derecho sea gratuito en primer lugar a mí me parece que la gratuidad no es la única forma de garantizar un derecho o sea existen muchas maneras y por otro lado también la gratuidad finalmente no permite focalizar o tener una preferencia por los más pobres tampoco porque aquí lo que se está promoviendo es una gratuidad universal para todos y que como vemos y la experiencia que tenemos hoy en día eso no ha implicado por ejemplo que al menos nuevamente en educación superior más estudiantes más vulnerables hayan podido acceder de hecho si uno mira los últimos datos que tenemos que son las encuestas que hacen del 2017 no había un cambio en la participación de los estudiantes más vulnerables en la educación superior pero sí en cambio había una diferenciación dentro de las propias instituciones de educación superior respecto de la concentración de estudiantes más vulnerables dentro de cada una de estas según están o no en gratuidad ya para ir cerrando el punto a mí me parece importante también y nuevamente llevándolo muy a lo práctico que implica también estas distintas visiones que nosotros tenemos y cuáles son las consecuencias que eso puede tener y de nuevo cómo nosotros realmente buscamos garantizar el derecho uno sin caer en consignas que sean meramente declarativas y ahí me parece muy importante esto que se ha propuesto de que existan ciertos fines o ciertas metas en el fondo que como Estado nosotros queremos alcanzar como es por supuesto un derecho a la educación que sea de calidad yo creo que ese planteamiento a mí me parece que es fundamental para nosotros poder pensar finalmente cómo vamos consagrando estos derechos y cómo realmente los garantizamos a nuestra ciudadanía sin necesariamente quedar en estas consignas declarativas que como decía la Mane con este ejemplo de títero obligatorio finalmente no se traducen en cambios reales hacia las personas Gracias Magdalena Víctor Manuel Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho solamente quiero agregar de que ¿quién nos diferencia a la izquierda en esto? Bueno además de la visión prestacional la posibilidad de dar acción directa desde la constitución a los ciudadanos para demandar al Estado sin la mediación legislativa de eso que le decía el derecho según ley es otra gran diferencia pero hay otra tremenda diferencia que tiene que ver con la visión que tenemos de lo que es lo público y lo no público la izquierda plantea que hay materias que son esencialmente públicas y la salud y la educación serían esencialmente públicas y en consecuencia no sería legítimo que algunas personas destinen una parte de su patrimonio a cubrir su educación y una parte de su patrimonio a cubrir su salud si a la vez no están poniendo otra parte para cubrir los mismos beneficios en favor de otras personas eso sobre la base de que el sistema el sistema de una educación de una salud de calidad para todos acorde con la dignidad no se podría financiar si no es con el aporte justamente de las personas que tienen más recursos y creo que eso es parecido a esto de emparejar un poco para abajo pero es un argumento tremendamente difícil de abordar en el debate público porque efectivamente la sensación que se le da a grandes sectores del país es que por la vía de recortar un aporte de lo que las personas más recursos destinan a la educación a la salud se va a poder realmente y de forma definitiva dar educación a la salud al menos de determinada calidad todo es un argumento muy muy seductor y aquí yo creo que es un tema que tenemos que trabajar mucho hacer esfuerzos enormes para explicar y convencer de que no hay nada que asegure que establecer un monopolio estatal en educación un monopolio estatal en salud que en definitiva sería lo que se produciría porque a la vuelta al tiempo las mejores prestaciones no se financiarían va a terminar asegurando un mejor nivel para todos lo que necesitamos es más competencia necesitamos más transparencia en los mercados necesitamos una buena regulación en eso y no un monopolio estatal a partir de como digo esta noción de lo público que tanto nos diferencia a las personas de mentalidad de derecha y más de mentalidad de derecha más de derecha de izquierda eso gracias Víctor Vicente un pequeño comentario con lo que dijo la Magdalena que yo creo que se ha tocado poco quizás de la opción preferencial por los más vulnerables y que eso yo en realidad lo concretaría también no solo en el tema de tener ciertas ciertas metas sociales aunque esto ya me parece que es mucho más discutible pero también el tema de la focalización en el gasto o sea yo por lo menos soy de la opción de que hay que enfocar el gasto en los más vulnerables primeramente y que no podemos gastar recursos como que podrían ser prescindibles por así decirlo que podrían ser necesarios el gasto tiene que estar en los más pobres y en la medida de lo posible también en la clase media que bueno se está en una situación difícil y creo que lo que pasó en octubre del 2019 nos dice mucho de eso y después que también es otro tema que quizás que quizás ha salido poco es la la consagración constitucional de la solidaridad como una cosa que a lo mejor también nos divide en los que nos consideramos de centro derecha y a mí me parece que eso es importante sobre todo por razones simbólicas en realidad porque creo que lo simbólico tiene una importancia en la en la política en la vida pública en el discurso político en general y y muchas veces no sé yo pienso por ejemplo la que se ha hablado mucho de la las diferencias que existen en el la cantidad de recursos disponibles entre las condes comparado con la pintana o recoleta no sé y que es una cosa brutal bueno a lo mejor un cierto sistema que permita que permita redistribuir mejor en ese caso los tributos o asignarlos de una manera un poco más como meter un poco más de racionalidad y en la asignación de recursos entre municipios y entre regiones quizás podría ayudar bueno esto son son ideas obviamente yo tampoco soy experto en esas pero pero a mí me parece que el hecho ya de consagrar la solidaridad es algo que podría permitirnos también no caer en la idea de que la subsidiariedad es una idea de un estado mínimo en materia económica que es la subsidiariedad que se malentiende en la práctica y muchas veces creo que ha llevado a que la izquierda nos termine pasando un poco la cuenta y bueno y eso se ve en distintos aspectos los proyectos de ley que se ven en el congreso yo lo vi bastantes veces a veces es cosa de invocar la subsidiariedad solamente y sin reflexionar mayormente al respecto ya se dice como vaya subsidiariedad por lo tanto el estado no tiene que intervenir en esto y a veces subsidiariedad es que el estado tiene que intervenir entonces bueno quizás nos ha faltado un poco de reflexión también al respecto en eso y creo que precisamente para eso la idea de solidaridad bien entendida y no como no como estatismo puede ayudarnos es decir la solidaridad entendida según la entiende normalmente la doctrina social de la iglesia que de ahí viene también el concepto de subsidiariedad en el fondo y se interpretan como dos cosas que no se chocan sino que se se ven armónicamente gracias gracias Vicente varias cosas interesantes y quizás aprovechando que estamos acá en una conversa entre abogados estaba leyendo las bibliografías y me ratifiqué que acá son todos abogados uno dice bueno vamos a partir ahora un proceso constitucional vamos a darle una nueva constitución en fin y claro uno obviamente en ese ejercicio mira para el lado mira la experiencia comparada y en esa experiencia comparada uno tiene distintas referencias unas quizás más clásicas paradigmáticas de constituciones muy antiguas en donde la noción de derechos sociales no estaba aún desarrollada y otras modernas en donde sí y en esa obviamente hay muchas y muy distintas ¿ustedes han podido ver la experiencia comparada cómo ha resultado cuando se han consagrado este tipo de derechos en el sentido por ejemplo de orientaciones hacia el legislador o de establecer metas han sido experiencias exitosas negativas ¿se puede aprender algo de esto por ejemplo es común escuchar que en Colombia o Brasil avanzar en la consideración de derechos y estableciendo qué sé yo determinadas orientaciones pero la medida que se establezca además en la constitución grados de detalle y cierta justiciabilidad ha tenido graves consecuencias fiscales ¿no? y por otra parte también suele escucharse que hay democracias paradigmáticas pensemos en Suiza Alemania no estoy seguro si Finlandia bien como lo consagra pero que son constituciones relativamente modernas que adoptan nociones de estados sociales estados sociales de derechos pero que pareciera ser que esos reconocimientos son más bien sobrios ¿hay algún caso que ustedes crean que haya que mirar con especial detención o experiencias que no haya que adoptar o sí? no sé si si han visto si podrían comentar algo respecto a eso ¿cómo ha funcionado si ustedes quieren la constitucionalización de derechos sociales y avanzar en esa línea en la experiencia más comparada? ¿estamos en orden parece? bueno al menos por mi parte un ejemplo bien paradigmático y que creo que es importante mirar en cómo se ha ido desarrollando es el tránsito que se hizo en Alemania de estos derechos ajusticiables y universales hacia las metas sociales que tiene elementos bien característicos ¿no es cierto? esto de la imperatividad hacia el legislador la progresividad en la medida de lo posible creo que la frase que usan que en el fondo va viendo que en la medida que hayan recursos cuando hayan más recursos más en el fondo avanzamos cuando hayan menos recursos menos o de repente ¿no es cierto? también permite priorizar porque si es que ponemos salud pensiones educación quizás alguien podría decir muchas otras cosas ¿no es cierto? como derechos económicos sociales vivienda por ejemplo un grandísimo tema en nuestro país y alguien podría proponer legítimamente que eso tendría que ser parte de la constitución ciertamente hay que ¿no es cierto? dado que son decisiones políticas contingentes hay que ver dónde poner los acentos en cada minuto y por eso permiten cierta flexibilidad ¿no es cierto? yo creo que eso es un sistema que ha ido que ha funcionado en el tiempo que ha permitido establecer marcos ¿no es cierto? de desarrollo de compromisos ¿no es cierto? también solidarios como bien decía Vicente cuando se reconoce que esto es la interdependencia y por lo tanto hay solidaridad intergeneracional dentro de las mismas personas ¿no es cierto? intrageneracional y también con una opción preferencial por el más vulnerable es decir que por ejemplo hay un mecanismo en los cuales quien no tiene capacidad de pago no se vaya a quedar fuera etcétera y por eso yo creo que es importante es interesante mirar ese modelo y yo creo que en ese sentido ¿no es cierto? hablamos de solidaridad y de subsidiariedad el problema quizás es que la subsidiariedad tiene muy mala prensa como ya hemos dicho pero la subsidiariedad está en la base de un modelo como ese porque habla necesariamente de la reivindicación de la sociedad civil de la participación de la sociedad civil en eso y ojo muchas veces hemos pensado que lo que no es Estado son sociedades son con fines de lucro ¿no es cierto? y la verdad las cosas es que la diversidad institucional también es una parte importante de la sociedad civil entonces yo creo que hay que quizás echarle más elemento a la juguera y dejar de ver las cosas tan blanco-negro como muchas veces se han mostrado en la discusión nacional gracias Mane Magdalena también siguiendo un poco la línea de la pregunta yo digo un ejemplo súper concreto es lo que ha ocurrido también con los países latinoamericanos y aquí está la pregunta en el fondo hasta dónde la constitución finalmente o el declararse estas cosas dentro de la constitución también te permite que efectivamente nosotros podamos mejorar los sistemas la gran cantidad de los países latinoamericanos hoy día ha tenido una consideración extensa listados de sus derechos en la educación es bastante categórico también pero eso no ha significado que mejoren necesariamente los sistemas que tenemos de hecho aquí nosotros sumo un ejemplo y claramente podemos destacar porque nuestro país se ha destacado de forma importante dentro de eso claramente en cuanto a educación al menos hemos mejorado considerablemente respecto de los demás países lo que respecta tanto a cobertura calidad y una serie de otros indicadores que nos parecen relevantes entonces yo creo que el solo hecho de establecer grandes listados de derechos sociales no te va a asegurar nunca que tú vas a poder consagrarlos o más que consagrar perdón asegurarlos efectivamente hacia la ciudadanía y yo creo que eso es un punto que es clave y ahí hay un tema que respecto a las metas solidarias respecto también de lo que son los fines cuando uno entiende esto como meta como fines en general los derechos sociales hay un punto que es bastante importante nosotros podemos mirar obviamente para países más europeos donde hay también un tratamiento hay una forma de entender el trabajo legislativo la discusión de manera importante pero eso a nosotros nos plantea un desafío que es inmenso que es cómo nosotros mejoramos la calidad precisamente de los procesos legislativos de la discusión de esta divulgación política porque para mí el gran problema que tenemos hoy día no es cómo está actualmente consagrada nuestra constitución que obviamente uno puede establecer ciertas mejoras sino que es cómo nosotros hemos llevado adelante estos procesos deliberativos y de nuevo yendo al tema educación pero nosotros aquí hemos hecho grandes cambios hemos hecho reformas gigantescas y aún así nosotros estamos conscientes que todavía no logramos llegar a los niveles de calidad que nos gustaría no estamos contentos seguimos con una serie de insatisfacciones que son relevantes pero ya tenemos la ley de inclusión está la desmunicipalización en implementación tenemos el derecho a la gratuidad y nada de eso ha sido con siquiera un cambio en una coma de la constitución de hecho el único cambio en la constitución respecto al derecho a educación es lo que referíamos antes del criterio obligatorio y que hoy día no es efectivo porque estamos discutiéndolo a nivel legal entonces a mí me parece importante también tener eso presente sobre todo es un desafío inmenso para quienes pensamos al menos que la constitución debe ser más bien mínima con tener los acuerdos más básicos y no ser tan extensa y tratar de incorporarlo todo porque obviamente hace incapaz ¿no es cierto? de seguir el dinamismo propio de los cambios sociales Súper Magdalena Súper claro Víctor Manuel Una poca idea mira sobre la constitución mínima yo creo que la constitución tiene que ser lo suficientemente amplia para permitir que gobierne distintos sistemas de distintas visiones compatibles con una democracia pero me parece que sacarle contenido a la actual constitución lo único que va a hacer es engrosar el dominio legal engrosar el dominio legal en este contexto es una señal de incertidumbre importante para los ciudadanos para quienes tienen que tomar decisiones que es delicado teóricamente me seduce la idea de una constitución mínima pero en este contexto sacar contenido de la constitución y por lo tanto entregarlo a la regulación legislativa creo que tiene un peligro eso es un comentario lo segundo siguiente comentario a propósito de tu pregunta Juan Pablo Suecia es un super ejemplo tremendo estado de bienestar lo cierto tremendas prestaciones sociales y no tiene derechos sociales en la constitución está todo establecido en la ley y Venezuela sería el ejemplo al revés entonces aquí no hay receta claramente cada país tiene que ver su historia y sus posibilidades y por cierto actuar y legislar en forma seria y en este contexto lo cierto alguien toca el tema de los impuestos porque una parte del gasto y otra parte del ingreso el tema de los impuestos yo soy partidario de que todos paguen impuestos de hecho todos pagan impuestos ahora recién nos estamos enterando mucha gente está enterando por la boleta electrónica que está empezando a mostrar separadamente el IVA del precio neto pero la verdad que en Chile te dicen todos pagan impuestos porque todos de esa forma entran a formar parte de esta colectividad están aportando y por lo tanto también van a fiscalizar mejor el gasto público incluido en derechos económicos sociales y culturales ojalá con esta opción preferente por los pobres que me parece que es lo más realista en esta dicotomía que planteó el movimiento social de una gente muy pobre que no tiene lo básico y una gente que está en una situación de clase media que quiere mirar para arriba y el otro punto el defensor del sudano que también lo planteó alguien ahí yo creo que también es una super idea está dando vuelta también porque lo abuso de la sociedad chilena no solamente se produce entre los privados con los privados también se produce en el Estado con los privados y eso lo sabemos es particularmente grave porque el Estado ha sido entrenado con recursos de todos para ser un servidor público y por lo mismo es más cuestionable que no tenga un nivel de prestación razonable con los ciudadanos eso gracias Víctor Vicente sí bueno por supuesto que concuerdo bastante con hartas cosas que han dicho y entre otras con que es mejor mirar también los países latinoamericanos y que conviene compararse más con eso que con los países europeos por distintas razones idiosincráticas históricas de semejanza también cultural y creo que es más realista pero hay otro punto que me parece muy importante y es que sobre todo por esto de la solidaridad que entendía como una virtud antes que como principio social es que el orden político justo equilibrado y adecuado necesita exige un cierto esfuerzo ético de las personas y me parece que eso es algo que el individualismo tanto de izquierda como de derecha quizá no ha sido capaz de ver suficientemente y eso uno lo ve también a veces en la confianza excesiva en las estructuras y en los cambios estructurales incluyendo en la constitución uno se ve todo esto que decía Magdalena o los típicos casos que ponen de Venezuela con las listas del viejito pascuero de los derechos sociales más o menos y claro uno necesita también políticos que sean virtuosos en el fondo y ciudadanos que sean virtuosos por políticamente incorrecto que sea decir eso entonces al final las estructuras no son suficientes y cambiar las normas nunca va a ser suficiente enfocarse solamente en ese tema de gastos instituciones equilibrios pesos contrapesos no sé qué que es muy importante y las estructuras además pueden repercutir hasta cierto punto en la ética de las personas pero lo principal me parece que es eso y que eso es algo que políticamente también se nos ha olvidado un poco el tema como de la realidad misma de las personas y de la política entendida como como una parte de la ética y la ética como una parte de la política también que es una visión quizás más clásica así más aristotélica gracias Vicente hay varias preguntas del público voy a tratar de concentrar como para poner un tema a ver si quieren intervenir que tienen que ver con por una parte la modernización del estado tiene algo tiene algo que decir o no la constitución respecto de la modernización del estado y si eso se vincula o no con que en esta prohibición de bienes sociales o derechos sociales que puede ser estatal la modernización del estado puede influir en una mejor prohibición o no por una parte y por otro lado la contracara aparente si uno quiere de la quizás eventual irresponsabilidad en cualquier sede que pueda haber respecto de una provisión excesiva que no se condiga con el grado de desarrollo económico del país y consecuentemente el riesgo de desequilibrio fiscal tiene la constitución algo que decir respecto de alguna regla de responsabilidad fiscal eso es algo propiamente constitucional de ese desparce al legislador como tema modernización responsabilidad fiscal su vinculación con derechos sociales lo dejo como como insinuación a ver si alguien quiere comentar si podemos avanzar en ese en ese sentido Víctor doy idea yo manifesté que efectivamente la constitución española se modificó y se estableció la regla del equilibrido fiscal eso tiene que ver con varias cosas uno con la democracia cuando no hay una regla del equilibrido fiscal la posibilidad que tiene un gobierno de coartar el campo de acción del gobierno siguiente por la vía de entregar los presupuestos recortados comprometidos es enorme y eso afecta la capacidad de las mayorías de gobernar es decir de elegir el programa que se puede implementar va directamente al núcleo de la democracia y se liga directamente con el financiamiento de los derechos económicos sociales por lo tanto yo planteaba que junto con este análisis de relación que estamos manifestando es importante también establecer esta regla así como el derecho de la acción de trabajar eso por un lado y después el segundo tema que tú planteaste perdón ¿cuál era el segundo tema? Modernización modernización del Estado y si se vincula o no con la buena provisión por parte del Estado de ciertos derechos sociales como salud o educación yo pienso yo pienso que la modernización del Estado es un poco la misma lógica al revés no se va a producir por establecerse la constitución pero se podrían establecer los principios que obligan una conducción del Estado establecer principios de eficiencia transparencia ya está que pudiesen obligar al Estado a ir mejorando la ley en el tiempo sí la idea que te quería remitir es la siguiente justamente como es muy grave retroceder en materia de derechos económicos sociales y culturales porque eso implica una afectación más grave aún la dignidad de las personas es que ya el pacto internacional de 1966 establece que como esencia de estos derechos es la no regresividad y eso también tiene que ver con la capacidad del Estado de sustentar las prestaciones que ofrecen en algún momento los ciudadanos por lo tanto obviamente con los equilibrios fiscales está todo muy íntimamente ligado y es parte esencial de los derechos económicos sociales y culturales su sustentabilidad no regresividad y progresividad eso Super Víctor no sé si algún otro panelista quiere Magdalena Vergara yo creo que el tema en primer lugar el tema de la responsabilidad fiscal a mí me parece que es clave que exista ese equilibrio totalmente de acuerdo con Víctor Manuel y ahí me parece principalmente que es clave porque efectivamente es mejor una provisión de los derechos o una de las prestaciones que se pueden entregar en la medida que exista una mejor eficiencia también del gasto que se tiene por una parte en esa mejor eficiencia uno puede focalizar mejor con esa preferencia a los más vulnerables pero también disponer de mayores recursos para el otro y por eso por ejemplo a mí me parece que no es el camino avanzar por ejemplo en una política como la gratuidad impulsando los derechos en la medida que nosotros podemos buscar políticas que sean más eficientes pero que sí permitan caracterizarle el derecho a las personas por ejemplo un sistema de créditos que permita luego la posibilidad de pagarlos conforme a los ingresos que se perciben entonces eso claramente te permite estudiar pero luego poder en el fondo asegurarle en el fondo tampoco verlos endeudados o agobiados como también se ha expresado mucho apareció bastante dentro del estallido social pero hay otro punto que también a mí me parece que es clave de eso que es la eficiencia y el tema de cómo se distribuye aquí no solamente hace falta una mayor inyección de recursos sino que lo más clave también es cómo tú vas distribuyendo esos recursos un ejemplo súper claro nuevamente yo creo que es importante como llevarlo a datos prácticos en educación superior desde 2015 hasta ahora el presupuesto en educación superior aumentó casi en un 82% 81,9% y eso no ha significado que nosotros estemos más contentos nuevamente con el sistema ni que haya mejorado esos recursos hayan mejorado la calidad de la educación todo lo contrario debido precisamente a la gratitud porque el mayor aumento se debe a eso nosotros estamos poniendo en hack incluso la calidad de la educación superior u otros aspectos entonces también me parece que es importante cómo nosotros vamos entendiendo esos mecanismos no formáis nada nuevamente sino cómo los vamos entendiendo de forma más bien armónica y de nuevo eso no implica que nosotros debamos establecer todo ello entonces dentro de la constitución porque claramente y ahí nuevamente estoy de acuerdo con Víctor nosotros no vamos a poder definir una modernización a través de la constitución eso sería meramente declarativo ahí hacen falta políticas efectivas que vayan en función a eso así como me parece a mí que hacen falta esas políticas efectivas en cada uno de estos elementos que estamos conversando tanto desde salud desde educación cómo mejorar la calidad cómo mejorar las prestaciones los hospitales en fin todas esas son políticas que van directamente a hacerse cargo de cada uno de esos problemas en particular Gracias Magdalena ¿Mane creo que o no? Sí pero lo dejo para el cierre ¿Vicente? Perfecto no no hay problema entiendo que no ¿cierto? Súper panelistas les quería pedir Magdalenas Vicente Víctor Manuel si en uno o dos minutos cada uno puede a propósito de todo lo tan interesante que hemos conversado dar alguna idea de cierre que les gustaría decir complementar alguna inquietud a dejar planteada para la audiencia si les parece comenzar en el mismo orden que partimos Perfecto en el mismo orden entonces muchas gracias de nuevo por la oportunidad de estar acá conversando sobre estos temas yo creo que sin duda avanzar o lograr dar una respuesta importante contundente innovadora creativa no solo la discusión constitucional sino que recordemos que durante el periodo de la discusión constitucional vamos a tener un congreso completamente funcional dado que no van a haber en el fondo parlamentarios que van a estar cumpliendo doble función y ahí hay una responsabilidad muy grande de seguir avanzando en estos temas para que las expectativas que sobre la nueva constitución hoy día pesan puedan ir siendo respondidas de manera responsable y a medida que va avanzando creo que estamos frente a un desafío muy grande y por eso reivindico la idea de las metas solidarias porque creo que estamos verdaderamente comprometidos con la libertad con la solidaridad con la subsidiariedad con la importancia del bien común y la necesidad de que existan condiciones necesarias no mínimas necesarias para el desarrollo de las personas entonces tenemos que comprometernos con ciertas prestaciones que pueden ser dadas por ejemplo a través de las metas solidarias para que sean obligatorias al legislador y no queden solamente en palabras en la constitución para que también sean progresivas en el tiempo flexibles permitan participación con equilibrio fiscal etcétera creo que ahí hay una respuesta muy interesante que debiésemos abordar y que llamo a todos a explorar y a revisar los documentos que sobre esto hemos escrito en IdaVice muchas gracias nuevamente y estamos estamos viéndonos super muy recomendados hay todos los documentos que hay yo subiendo en IdaVice están muy muy buenos Vicente bueno me parece que ya ha sido muy interesante la conversación en realidad las discusiones que se han dado cosas un poco más teóricas como prácticas de este tema y me parece muy bueno también que yo creo que había bastante más acuerdo de lo que yo pensaba en realidad en muchos temas y bueno me gustaría terminar quizás con un último tema de la de esto de las metas solidarias que a mí es una opción que me parece me parece razonable me parece convincente pero pero yo quiero meter también la la hacer un poco de de el pájaro de mal agüero así meter cautela por por esto mismo que decía antes de la confianza excesiva a veces en la estructura y en en las normas y en que todo va a funcionar y qué sé yo a mí me parece que no necesariamente así estas cosas son relativamente contingentes pero lo que es esencial y que eso sí que sí es algo que no deberíamos poder perder de vista en ningún momento son los conceptos de fondo de de subsidiariedad bien entendida activa y pasiva como de sociedad subsidiaria no solamente estado subsidiario y bueno y que estos conceptos empiecen a entrar bien en el debate público la idea misma de solidaridad en fin y y junto con eso también por a propósito de algunas preguntas que salieron en el en el chat voy a aprovechar de hacer la autopropaganda también de comunidad y justicia nosotros sacamos un documento antes del plebiscito que se llamaba de cara al plebiscito y que lo tenemos en nuestra página web en el que están explicadas bastantes cosas relacionadas con esto también un poco a nivel más teórico de cómo creemos que se tiene que entender la subsidiariedad y la y la solidaridad desde la doctrina social de la iglesia y y que en el fondo esa me parece que es la propuesta así como más más equilibrada para para armar el el esquema en el cual tenemos que entender la sociedad y por lo tanto que eso puede iluminar la discusión constitucional a futuro gracias Vicente Víctor Noel bueno nosotros como centro de estudio de centro derecha tenemos una obligación absoluta de no permitir que la izquierda nos deje de cara a los ciudadanos como personas que nos estamos oponiendo a los derechos económicos sociales y culturales porque son derechos como partí diciendo están consagrados ya en la constitución y están reconocidos por tratados internacionales que van a seguir vigentes entonces tenemos que ocupar nuestra capacidad dialéctica y de convencer para explicar la cosa más simple de todas creemos que la visión que tenemos de la sociedad y el rol del estado es la que va a lograr que más personas tengan más acceso a mejores prestaciones y a más justicia y al contrario que quienes están proponiendo una fosilización la imposibilidad de jerarquizar la desaparición de la democracia por el traspaso de poder a autoridad electa lo que están haciendo simplemente es autorajearse más poder extraer poder de la ciudadanía y dejar probablemente a los más pobres una vez más mirando nuestras ideas son las que mejor pueden dar este conjunto de dignidad propia de todo ser humano eso muchas gracias Víctor Magdalena por favor si bueno yo agradezco también la invitación creo que es muy importante la discusión que se está generando a través de estos diálogos a través de centros de estudios que nos hemos organizado para esto y para ir a los puntos yo creo que es claro que claramente como decíamos anteriormente los derechos sociales van a estar en los puntos yo creo que para poder aproximarnos a una discusión más honesta respecto de cómo nosotros podemos consagrar esto y cómo podemos realmente mejorar las condiciones de lo que nosotros tenemos hoy día debemos también basarnos en cómo ha sido la experiencia de nuestro país conforme al desarrollo de estos derechos cuál es la evidencia también respecto de cómo nosotros efectivamente podemos promover mejor y no quedarnos tranquilos con meras declaraciones que como decía anteriormente puede que no terminemos en nada y de esos ejemplos nosotros tenemos entonces yo creo que es importante tener presente eso y eso implica obviamente para cada una la respuesta que implica un derecho social finalmente quién es el que lo va a proveer cómo lo vamos a proveer o cuál es el contenido que nosotros queremos también consagrar quién lo financia en fin esas preguntas debieran quedar efectivamente dentro de lo que es la deliberación política propiamente tal y para eso obviamente implica todo este desafío de cómo nosotros mejoramos esas posibilidades esos mecanismos para efectivamente poder determinar mejoras en la provisión de estos derechos pero también entender que esto va a estar dentro de un contexto y de una regulación que ya existe y que están desarrollados desde hace un tiempo entonces esto no va a venir la constitución no va a caer en la nada va a caer dentro de un ordenamiento jurídico que existe y también es importante que sea entonces coherente con lo que nosotros hemos podido desarrollar coherente con lo que hemos podido avanzar porque si no claramente vamos a entrar en una contradicencia que sea aún más compleja pero en definitiva y yo me quedo con el punto de la relevancia aquí de que si y es un punto que yo veo como medio incoherente quizás desde la izquierda si lo que se está tratando de resaltar efectivamente es a los ciudadanos es que se oiga la voz del pueblo en el fondo nosotros no podemos finalmente estar oprimiendo quitando esa posibilidad a los ciudadanos que finalmente se materializa la posibilidad de organizarse de poder asociarse entre ellos para finalmente entregándoselo todo al Estado yo creo que aquí es clave como efectivamente nosotros potenciamos a la sociedad civil como nosotros fortalecemos la posibilidad de que se organice para perseguir cierto fin y que el Estado finalmente los proteja lo cual no implica en ningún caso que nosotros tengamos un Estado ausente o un Estado de ahí Super Magdalena agradecerles a los panelistas Magdalena Vergara Magdalena Ortega Vicente Arugú Víctor Manuel Avilés a través suyo también felicitar las labores que cada uno de sus centros de estudios viene realizando Comunidad de Justicia Idea País Acción Educar el Instituto Libertad también al resto de los centros de estudios que estamos en esta vocación por tratar de ofrecer estas conversaciones francas directas con gente escuchando preguntas reconociendo nuestras diferencias pero dándonos cuenta quizá como hoy día que preciera ser que son muchas nuestras similitudes también los dejo desde ya agradecer también a quienes nos acompañaron hoy día gracias por las preguntas gracias por la por la compañía los invito los dejo invitados para el próximo miércoles 13 de enero a esta misma hora para la próxima conversación que va a tratar sobre descentralización a través del mismo link que les compartieron seguramente se pueden inscribir para el próximo seminario y también continuar con estas conversaciones y con eso dar cierre al primer ciclo de estas sesiones de conversación que muy probablemente se va a extender durante el año en distintos temas distintas iniciativas para ir consolidando conversaciones que ojalá puedan llegar a unas bases ciertos mínimos que compartamos como sector político muchas gracias por la compañía muchas gracias a quienes nos han escuchado y los invitamos a acompañarnos de nuevo el próximo miércoles un abrazo grande a todos muchas gracias muchas gracias gracias por favor gracias